Música Música Gente bonita ¡Arriba México! ¡Gol! Soy de... No solamente Sinaloa, es todo México entero, Guanajuato, Nuevo León, Zacatecas, Paúl, Guanajuato ¡Tamaulipas! ¡Arriba los mexicanos chicos! ¡Gol! Música Chau... El día 12 de mayo, el día 12, hay que descargar en todas las plataformas digitales la música de la Producción del 2017. ¡Gracias, gracia! ¡Gracias, gracias!